¿Qué es Santa Fe? Santa Fe ha podido crecer, ha tenido sin duda un apoyo muy fuerte del gobierno nacional, un apoyo muy fuerte de Matías desde el Ministerio. El previaje ha sido muy bueno, poder sumar la billetera y complementarlo, es parte de la inversión necesaria que Santa Fe tiene que hacer como nuevo destino para captar. Pero fundamentalmente el ir generando una cultura del turismo receptivo. Santa Fe tiene que mostrar, tiene capacidad y creatividad en su gente, tiene inversores importantes que están sumando mejoras de infraestructura para que esa receptividad tenga también calidad adecuada a las exigencias del turismo más exigente nacional y más exigente internacional. Y hay que seguir invirtiendo en mejorar la infraestructura vial, la infraestructura sanitaria de todos los lugares, la infraestructura de los puertos para ganar plena navegabilidad en nuestros ríos, en llegar al Parque Nacional Isla del Paraná, en desarrollar toda la zona norte con un nuevo parque nacional. En definitiva, rescatar la historia rica de la Argentina, vivida y transcurrida en nuestra provincia, el Monumento Nacional a la Bandera, la Batalla de San Lorenzo, el ámbito donde la Constitución Nacional tomó forma y también después su reforma en el 94, entre tantos hechos desde los que nos llevan a la colonia, que nos llevan hasta la instancia de la llegada de los españoles a estas tierras, en las ruinas de Callastá. Es rica la historia, es rico el potencial que hay, hay que invertir y hay que atraer para generar las mejores condiciones. Firmar un convenio adicional como el que hacemos hoy con el turismo social, sin duda nos va a permitir incorporar aprendizajes, conocimientos y todo lo que Santa Fe requiere para generar también su propia política de turismo social. De alguna manera una devaluación de la temporada, una temporada récord para la Argentina, más de 32 millones de turistas, el previaje un éxito rotundo, reconocido como decíamos recién con ministros y ministras de todo el país, reconocido por gobernadores oficialistas, opositores, por todos los sectores políticos, pero sobre todo por la gente, ¿no? Más de 4 millones y medio de argentinos y argentinas que usaron el programa, otros países del mundo que lo han copiado, Argentina felicitada en las diferentes ferias del mundo por este programa y sin ninguna duda el turismo como uno de los grandes actores de la recuperación económica de nuestro país, que nos está ofreciendo todos los meses indicadores muy positivos, uno de los sectores que está encabezando la recuperación del empleo también y hoy acá en Rosario en particular me parece que simbólicamente es importante porque lo contábamos recién también en la reunión con todos los ministros y ministras, una de las primeras reuniones que tuve como ministro la tuve con el gobernador Perotti y ahí él me decía que él creía que Santa Fe tenía mucho para ofrecer, que tenía mucho potencial, que hoy notaba en ese momento, en enero del 2020, que Santa Fe no estaba en el mapa turístico de la Argentina y tenía razón y se pusieron a trabajar por eso y se sumaron al programa de previaje y además de eso le adicionaron la billetera Santa Fe que funcionó tan bien y hoy sin ninguna duda, recién me contaba el ministro de turismo que están con ocupación plena en Rosario, que están trabajando con un parque nacional en el norte de la provincia, bueno, que están también trabajando en los grandes eventos, en los eventos deportivos que tiene Santa Fe, así que ver hoy que previaje funcionó para una provincia como Santa Fe y ver que el diagnóstico que hicimos allá por enero del 2020, a pesar de haber tenido la pandemia en el medio, fue un diagnóstico acertado y que encontramos una actividad más para una provincia tan importante para la economía nacional como la de Santa Fe, la verdad que me pone muy contento y tener hoy la posibilidad de firmar un convenio de turismo social con el gobierno de la provincia me parece que también es para destacar. Gracias. 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 Gracias.